Como si se tratara de un gran espejo natural, así es la primera imagen que se obtiene al llegar al lago Tahoe en plena Sierra Nevada al occidente de Estados Unidos. Esta aglomeración de agua tiene una superficie de 495 kilómetros cuadrados y sus aguas son realmente deslumbrantes, tan cristalinas y puras que es posible ver a través de ellas. El lago Tahoe está ubicado en la frontera entre California y Nevada y actualmente es muy popular en los veranos ya que es escogido por turistas para disfrutar de su paisaje, sus aguas y en especial los deportes acuáticos. El lago es un centro de esquí por excelencia tanto en verano con el esquí acuático y en invierno con el esquí sobre nieve. El buceo también es una de las actividades predilectas, además del excursionismo, la pesca, el ciclismo, el alpinismo de montaña y paseos a caballo. Situado a 1897 metros sobre el nivel del mar, es ampliamente considerado como uno de los lugares más bellos del mundo. Un lugar sin igual, rodeado de montañas magníficas y con todas las comodidades a su alrededor que van desde hoteles y restaurantes de lujo, pasando por las bondades de la naturaleza hasta casinos.